¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! A los huamanginos se les llama, a las huamanginas se les dice ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! A los huamanginos se les llama, a las huamanginas se les dice ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! A los huamanginos se les dice ¡A las huamanginos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! ¡Ahora sí llegan los ayacuchanos con la uifala para todo el Perú! Chiba y no wamba kerepa Chiba y no wamba kerepa Chuta, 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 hala, hala, hala Así secata, cuando vales, emidare Chuta, 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 hala, hala, hala Así secata, cuando vales, emidare A los cabaninos se les dice A las cabaninas se les llama Y anna usa mahtaguna Y anna usa pasniakuna Cabanino y anna usa Cabanina y anna usa A los cabaninos se les dice A las cabaninas se les llama Tuito humutti pasniakuna Tuito humutti mahtaguna Aucarino tuito humutti Aucarina tuito humutti Chuta, chuta, chuta Jala, jala, jala Así se canta Carravales, un piranek Chuta, chuta, chuta Jala, jala, jala Así se canta Carravales, un piranek Jala, 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 jala Jala, 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 jala A los hondondinos se les llama A las hondondinos se les dice Rakukubinta pasniakuna Rakukubinta mahtaguna Son hondinos, hondinos, hondinos Hondinos, hondinos, hondinos Hondinos, hondinos, hondinos A las isuana celestis Tuna es jaita mahtaguna Molleroero pasniakuna Isuanito, tuna es jaita Isuanita molleroero Jala, 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 chuta, chuta, chuta Así se baila Carravales, un piranek Jala, 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 chuta, chuta, chuta Así se canta la maldad y se miraría Esto te digo cantando, esto te digo bailando Para que te vuelves paisano, para que te vuelves paisano Esto te digo cantando, esto te digo bailando Para que te vuelves paisano, para que te vuelves paisano ¡Esquina, esquina, esquina! ¡Ahora sí! ¡Va y me trajo chalequipa! ¡Vamos, compadre y comadre! ¡Va y me trajo chaleque! ¡Gana, esquina, esquina, esquina! ¡Ahora sí! ¡Va y me trajo chalequipa! ¡Va y me trajo chalequipa! ¡Maita Cerveza! ¡Cervicio, servicio! ¡A ver, a ver! ¡Muy ubicado en Iliapán! ¡Fuerza, fuerza, zapateo, zapateo! ¡Fuerza, fuerza, zapateo!